¿Qué va a hacer? ¡Oye, Castro! ¡Sale un pernil para la mesa! ¡Vamos, yo! ¿Qué dijiste, weón? ¿Qué escuchaste? ¡Quílo! ¡Cállate, weón! ¡Hijo, hijo! ¿Mamá? ¿Qué está haciendo aquí? Por favor, no se vaya a agarrar a combo ya. Uy, vino tu mamita a encender. A ver, joven, ¿qué está pasando? A ver, ¿y de esposo? ¿Qué está pasando aquí? Por favor, tenga la amabilidad, pase por ahí. Si quiere, se sienta. ¿Quiere que le pida un cafecito? No, gracias, estoy muy bien así. ¿Una agüita, agüita y hierba? No, no, estoy muy bien así. Ya, estupendo. Usted irá, dígame. Mire, señora. No, Anita María, dime, Anita María. Sí, lo que pasa es que hay algo que a mí, ya, así como que me da vuelta en la cabeza y era que a mi cabrón chico algo le pasaba. Entonces vine aquí al colegio a comprobar qué es lo que pasaba. Ya. ¿Y qué fue lo que comprobó? Que a mi guachito lo molestan por no ser de la high level, po. ¿Qué, que eso de la high level? No, no, no entiendo. ¿Qué, que lo molestan porque no tiene plata, po? Ah, no, 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 no. Bajo ningún punto de vista esas cosas no ocurren aquí en el colegio. Porque este es un colegio inclusivo. Los niños son flexibles, son niños abiertos. Y además aquí no existe la discriminación bajo ningún punto de vista. A ver, no, fue lo que yo vi con estos dos ojitos que tengo. ¿Qué fue lo que usted vio con sus dos ojitos? Que a mi hijo lo molestan porque trabajamos en la vega. Eso. Ah, nada que ver. Si los niños se molestan por todo, por todo, por todo, por todo. Porque son chicos, porque son altos, porque son gordos, porque son flacos, porque son pelados, porque son peludos. Los caros chicos son así. Son maneras de desenvolverse, de comunicarse, de insertarse en el mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mamita, parece que usted... No, no me diga mamá. Anita María, dime. No, es que parece que usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pero si, ¿cómo no te voy a entender, pues hija? Obvio que te entiendo. O sea, todos los papás nos preocupamos. No, pero créeme que está dentro de la naturaleza. Esto está dentro de los parámetros absolutamente normales. Créeme. No, ¿sabes qué? A mí no me convence mucho eso que me está diciendo. De hecho, me enreda. Me enreda. ¿Cómo? Sí. Estoy más enredada que cachipún de pulpo, fíjese. Ay, buena la taja, cachipún de pulpo. No, no, no me está divertido. No. No es algo que me guste a mí. No, claro. Y ¿sabe qué? Se lo voy a decir aquí y ahora. Si a mi cabrón chico lo discriminan por no ser un pituco, así lo saco de este colegio. ¿Le quedó clarito? Sí. Ya. Lo de las manito un poquito más lejos, sí. Ya. Hasta luego. Sí. Que le vaya muy bien, ¿eh? Igual. Tranquila. Cálmese, cálmese. Cálmese. Qué pasado a mala onda.